El gran reto de nuestra generación es que tenemos hambre y sed de muchas cosas salvo el Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo es necesario para la vivencia y el florecimiento humano Todo proviene de Dios Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños y para Dios todos somos iguales en la presencia del Señor Vaya conmigo al libro de los Salmos 42 Mire nosotros estamos entrando en una serie que va a ser dinámica, poderosa Dile a tu vecino no te pierdas esta serie Yo no sé si a usted, usted como sentía una electricidad cuando los hermanos y las hermanas testificaban de su sanidad Vengo por aquí Que usted sentía una energía, usted sentía un gozo Cuando la gente te decía que había alguien en un sillón de ruedas, hace unos días estaba en un sillón de ruedas y ahora está caminando Mi abuela cantaba, es que mi abuela era una pentecostal de la cabeza a los pies Cantaba, este es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar, que Él sana los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad Y yo vengo a decirte mire, mire llevo unas semanas hablando con la mesa pastoral, con el pastor Nino, con nuestros líderes Que este es un año para creer por cosas mayores O sea lo que usted menos espera es lo que Dios va a hacer en el Calvario y en Centro Florida Y en toda esta región de los Estados Unidos vamos a experimentar un avivamiento estilo libro de los hechos No es el avivamiento del libro de los hechos porque cada generación tiene su avivamiento Pero es en el estilo, en el género del libro de los hechos Y esto va a ser poderoso, así que en cualquier momento usted puede experimentar un milagro En cualquier momento usted puede ver a los ojos de los ciegos abrirse En cualquier momento Dios puede traer un milagro financiero Gracias por su entusiasmo Toca a tres personas y dile género de fe Dile género de fe Hay que generar fe, hay que generarla Y en esta serie que estamos comenzando el pastor Nino, los pastores de esta casa Ovidos si me estás escuchando Tú no te quieres perder ni una de estas semanas Se llama la promesa La promesa Cuando yo era más joven Escuché una serie por el pastor Jim Simbola Sobre el Espíritu Santo Y la serie se llamaba Se llamaba El Olvidado Él lo intituló El Olvidado Porque él decía que en los Estados Unidos de América Y en muchos de los países modernos Las iglesias se habían olvidado del Espíritu Santo Y comenzó a desarrollar una serie llamada La persona del Espíritu Santo No se puede olvidar Porque él es el guía de la iglesia Él es la fuerza de la iglesia Él es la sabiduría de la iglesia Y por si acaso alguien te dijo Que él es una fuerza activa Él no es una fuerza activa Él es una persona La tercera persona de la Divina Trinidad Que todavía vive Que todavía actúa Que todavía sana Que todavía resucita Toca a tres personas y dile No te olvides de la promesa Yo estoy preocupado que hay gente que cree Que vamos a sacudir ciudades Con nuestras propias fuerzas Con nuestros propios protocolos Con nuestras propias inteligencias Hay algo mucho más abundante De lo que nosotros podemos tener Hay una persona Mucha más trascendente Que todos nosotros Y por si acaso te olvidaste Él se llama El Espíritu Toca a tres personas y dile El Espíritu Santo Todavía está vigente El Espíritu Santo Todavía se mueve El Espíritu Santo Todavía habla Todavía llama Todavía bautiza Todavía santifica Todavía restaura Todavía Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez No ha menguado Sino en cada generación Ha ido de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Dile a tu vecino No te lo pierdas Él es la promesa El gran reto De nuestra generación Es que tenemos hambre y sed De muchas cosas Salvo el Espíritu Santo El gran reto De nuestra generación Es que tenemos sed y hambre De muchas cosas Que no sacian No sostienen Y no dan vitamina Cuando yo era más joven Yo me crié En un hogar Económicamente retado Te voy a ¿Cuántos se creyeron En un hogar Económicamente retado? Te traduzco Económicamente retado Pobre ¿Cuántos se crearon? ¿Cuántos se acuerdan Del queso que repartían? El queso que venía De un tío ¿Cuántos se acuerdan Del queso del tío? Del tío Del tío Sam Era más grueso Que necesitabas Una espada de Samurai Para contarlo ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y a veces Las familias Que eran Económicamente retadas Nosotros éramos Tres varones Tres varones Yo y mis dos hermanos mayores Héctor y Samuel Éramos cinco En la casa Un día Mi hermano Del medio Samuel Le dice a mi mamá Le dice a mi mamá Ustedes la conocen Pastora Raquel Ustedes saben Que Dios la está usando Porque ella hace así Con el hombro Ojalá no me esté mirando Ahora mismo Mi hermano Samuel Le dice Oye mami Yo no sabía Que teníamos gatos En la casa Gatos Samuel tenía como Seis años O siete Yo tenía como cinco Él es un año Mayor que yo Mi mamá decía Gatos Ella baja Al sótano Y encuentra Los gatos Que Samuel Estaba identificando Eran unas ratas Usted sabe Lo que es una rata Que es tan grande Que la confundes Con una gata Alguien se crió En un hogar Económicamente retado Compramos un gato Para cazar las ratas Y el gato Salió corriendo En esas familias En esas familias Nosotros no comprábamos Soda Y a veces no teníamos Dinero para comprar El jugo caro El tropicana El minute made Pero lo que comprábamos Era un sustituto ¿Cuántos se acuerdan Del sustituto? Yo sé que algunos De ustedes nacieron Con cuchara de oro Pero los que no ¿Cuántos se acuerdan Del sustituto? Pregúnteme Pastor Salguero ¿Cómo se llama El sustituto? El sustituto Tú lo comprabas Era amarillo Y tú podrías Darle de comer De tomar A todo el barrio Con el sustituto Le echabas agua Y tenías el sustituto El sustituto Se llamaba Ovido ¿Tú tomabas sustituto? Pastora Laura ¿Tú tomabas sustituto? Tan 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 con Peanut butter and jelly Arroz Con huevos Fritos ¿Alguien se crió? Una vez Yo me crié En New Jersey Fui a la casa De un amigo Cuando voy A la casa De mi amigo Él saca Un galón De tropicana Yo dije ¿Qué cosa extraña? ¿Qué es eso? Por supuesto Yo estoy exagerando Para traer un punto ¿Qué es esto? Cuando probé El tropicana Yo dije Wow Esto es mucho mejor Que Y hay muchos Cristianos Que pudiendo Tener Tropicana Jugo Fresco Con la naranja Esprimida Están Sustituyendo Presencia Con tan No es que El tan No sabe Bueno Si sabe Bueno Para el pobre Que no sabe Pero no tiene Los nutrios Que tiene Tropicana No tiene Las vitaminas Que tiene Tropicana No tiene El sustento Que tiene Tropicana Nos estamos Criando En países En cultura Que le está Dando A la iglesia A los jóvenes A los niños A los gobiernos Están En vez De agua Y jugo Hoy te voy a hablar De la gran ser humana Vaya conmigo A salmo 42 Lea conmigo En voz audible Porque la fe No viene Por el leer Viene por el Como viene La fe Le dije Que quiero Que lea Conmigo En voz audible Mire Cuando usted Lea No se coma Las comas Estoy leyendo De la reina Valera Del 1960 Si la tienes La misma versión De la reina Valera Léelos En voz audible Si tienes Otra versión No lo leas En voz audible Para que no haya Confusión Versos 1 Al 7 Leemos junto Como el siervo Deténgase Deténgase Hay gente comiéndose Comas Y pide Leemos otra vez Como el siervo Como el siervo Brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Sigue Mi alma Del Dios Del Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan De día Y de noche Mientras me dicen Todos los días ¿Dónde está Nuestros jóvenes Están pidiendo ¿Dónde? Sigue leyendo Me acuerdo De estas cosas Y derramo De como yo fui Con la multitud Y la conduje Entre voces Del pueblo Porque la presencia De Dios Produce gozo La presencia De Dios Produce La presencia De Dios Produce La vida En el espíritu Es gozo Paz Y vida eterna Gente Sin paz Yo tengo que preguntarte Si estás lleno De tan Lee conmigo Verso 5 ¿Por qué te abates O alma mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Verso 6 Dios mío Mi alma está Batida en mí Me acordaré Por tanto De ti Desde la tierra Del Jordán Y de los Hermonitas Un abismo Llama A otro A la voz Todas tus ondas Han pasado Sobre mí Deténgase Este salmo De Coré Este Miscar Este Conjunto Este gran Combo Musical Es Una Música Que resume Todo La Biblia Toda La Biblia Se trata De varias Cosas Primero La Biblia Se trata Del hambre Y la sed De Dios Diga conmigo Del hambre Y la sed De Dios El gran Problema Humano El gran Problema Humano Se reduce A estar Lejos De Dios El gran Problema Humano Se reduce A él O ella La persona Estar lejos De Dios O estar vacío De Dios Cuando comenzaron Los problemas Los problemas Comenzaron Cuando nuestros Grandes Padres Adán Y Eva Por su Rebeldía Están Expulsados Del jardín Están Y que hacían En jardín En el jardín Participaban De que De la presencia De Dios Dice la Biblia Que Dios Se movía En la brisa Del jardín El gran Problema No era el jardín Jardines Van y jardines Vienen El gran Problema Que este jardín Tenía con ella La presencia De Dios Y todas Las tardes A cierta Hora Yahweh Dios Se encontraba Con Adán Y con Eva Pero cuando ellos Se revelan Ellos son Expulsados No es un Problema Geográfico El pecado No es un Problema Geográfico Es un Problema Del alma Que el alma Pierde su Conexión A Dios Y al Espíritu De Dios En su Expulsión Están lejos De la presencia De Dios Y desde ese Momento Toda la Humanidad Blanco Negro Chino Latino Grande Pequeño Goldito Flaquito Toda la Humanidad Tiene Hambre Y sé De Dios Dile a tu vecino Y de que tú Tienes Hambre Y de que tú Tienes Ser Mira Cuando te estamos Hablando De la promesa Es que en la Modernidad En nuestros Tiempos El gran problema Que estamos Teniendo Es que gente Llena su Sé Con otras Cosas Si tengo Éxito En mi Empresa Voy a Saciar Mi Sé Si tengo Millones De dólares Voy a Saciar Mi Sé Si tengo Influencia Título Intelecto Voy a Saciar Mi Sé Si me Meto Droga Voy a Saciar Mi Sé Si tengo Excesos De Sexualidad Voy a Saciar Mi Sé Yo me Acuerdo Que mi Abuela Que en paz Descanse Cantaba Ninguna Religión Puede Saciar La Sangre De Jesús Entonces El Problema Es Que estamos Llenando Gente Con Todo Que no Tiene Sustancia Que no Tiene Vitamina Estamos Llenándonos De Tan Y el Tan Tú puedes Correr Como 15 Minutos Porque Como Cuando Tú Te Metes El Tan ¿Cuántos Saben De Lo Que Estoy Hablando Tú Estás Tú Puedes Jugar Como Dos Juegos De Baloncesto Tú Estás Listo Sí Pero El Que se Mete Tropicana Puede Jugar 5 6 O 7 Porque Él Tiene Vitamina C Él Tiene Los Nutrios Él Tiene La Alimentación Tiene Todo Lo Que Él Necesita Y Estamos Metiendo La Gente Tan Y La Gente Están Como El Salmista David Como Que Esto No Es Cuánto Han Probado El Tan Que Al Principio Es Bien Dulce Pero Cuando Como Cae Aquí En Esta Área Cerca De La Yugular Es Un Poco Agrio ¿Verdad? Como Y Tampico Ay Dios Mío Ojalá Nadie Tenga Acciones En Ninguna De Esas Empresas Y La Gente Sabe La Gente Sabe Que Se Están Llenando De Nada Y Están Como El Salmista David Como El Siervo Brahma Por Las Corrientes De Las Aguas Así Brahma Portillo Dios El Alma Mía Mi Alma Tiene Sé De Dios Del Dios Vivo Cuando Vendré Mira El Gran Problema De La Religión Es Que Te Engaña Que Tú Puedes Acesar A Dios Tú No Puedes Tener Acceso A Dios Por Tu Fuerza Edifica Una Torre No Llegas Al Cielo Estudia Mucho No Vas A Cesar A Dios Porque A Dios No Se Puede A Cesar No Hay Forma Humana Para Llegar A Dios No No Forma Humana Para Tocar A Dios Los Hombres Lo Han Tratado Y Cada Uno Ha Fallado Pero A Dios No Se Hacesa Dios Se Revela You Can Not Access God God Must Reveal Himself Y Como Dios Se Revela Dios Se Revela Por Su Hijo Amado Y Por Obra Del Espíritu Santo Y Por Su Palabra Y Por Lo Que Hemos Hecho La Gente Es Gente Tiene Hambre De Dios Y Hemos Edificado Ídolos Que No Los Llegan Cerca De Dios Y La Nación Y Las Generaciones A Gritos Dicen Tenemos Hambre Del Espíritu Santo Esto No Puede Ser Todo Venir A La Iglesia El Domingo Cantar Dos Hismos Irme Para Pelear Con Mi Esposa Y Tirar Plato No Puede Ser Que Cuando Esté En El Equipo De Adoración Con El Pastor Rubén Y Con Pastor Omar Y Con El Equipo Me Siento Feliz Pero Cuando Me Va Por Las Puertas Me Siento Vacío Quiero Matarme No Tengo Razón De Vida No Porque Tú Estás Tomando Tan Pero Yo Vengo A Decirte Que Dios Está Derramando Una Unción Fresca Para Todos Los Que Dicen En Este Año Yo Tengo Sé Toca Tres Personas Dile La Persona Del Espíritu Santo Dile La Persona Del Espíritu Santo Esto No Es Nuevo Esta Sé No Es Nueva Esta Sé Todas Las Generaciones La Tenían La Persona Del Espíritu Santo Es Necesario Para La Vivencia Y El Florecimiento Humano Te Lo Repito La Persona Del Espíritu Santo Es Necesaria Para El Florecimiento Humano Para La Salud Espiritual Y Sobre Todo Para Una Relación Con Jesucristo Porque Nadie Puede Decir Que Cristo Es El Señor Salvo Si Fuera Por Obra Del Espíritu Santo Y La Gente Viene Donde Está Dios Como Podemos Tener Acceso A Dios A Través De La Obra Del Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Revela El Carácter El Espíritu Santo Revela El Carácter De Cristo Y La Voluntad De Dios Porque Hay Gente Que No Se Parece A Cristo Saben De Cristo Pero No Se Parecen A Cristo Porque Están Tomando Tan Pero El Espíritu Santo Cuantos Quieren Cambiar De Verdad Este Año Tienen Cosas Que Necesitan Que Dios Los Estruje Y Los Haga De Nuevo Pon En Mío Dios Un Espíritu Correcto O Espíritu Noble Dile A Tu Vecino El Ministerio Del Espíritu Santo Cambia La Gente No Son Solo Es 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 Vuelta El Moño No Es Solo Que Tú Te Sientes Bien El Espíritu Santo Revela El Carácter De Cristo Y La Voluntad Del Padre Esto No Es Nuevo Todas Las Generaciones Quieren La Presencia De Dios Moisés Moisés Tenía Todo El Poder Del Imperio De Egipcio Todo El Poder Él Era El Número Dos Tenía El Cetro De Faraón Tenía Los Carros De Egipto Tenía Los Soldados De Egipto Pasa Por Un Desierto Una Sequía Mira Y cuando Va A libertar El Pueblo Con Todo El Poder Que Tenía Con Todo El Título Que Tenía Con Todo El Legado Que Tenía Él Dice Una Cosa Si Tu Presencia Si Tu Presencia No Va Conmigo Aquí Me Quedo No Me Mudes De Aquí Porque Él Sabe Que Lo Que Sostiene Al Hombre Y A La Mujer Es La Presencia Del Espíritu Santo Pastor Yo No Sé Por Que Me Va Tan Mal En El Negocio Porque Te Fuiste Sin Pedir Presencia Porque Te Lanzaste Sin Pedir Guianza Yo No Sé Por Que Estamos Tan Amalgados En Mi Matrimonio Porque El Espíritu Santo No Es El Centro De Tu Comunicación Y No Sazonas Tu Relación Y Tu Conversación Con Tu Con Con El Sazonamiento De La Sabidría Del Espíritu Santo Pero Yo Vengo A Saludos Mis Queridos Hermanos Desde La Ciudad De Orlando Florida Para Mi Bella Isla De Puerto Rico Y Quiero Simplemente Invitarlos A La Iglesia El Calvario Del Pueblo De Utuado Cumplimos Un Año La Iglesia Está Creciente Tenemos Allí El Pastor Dennis Rivera Y Rosemary Con Un Equipo De Líderes Haciendo Un Trabajo Extraordinario La Iglesia Radica En La Avenida Esteves Número 17 En El Pueblo De Utuado Antiguo Edificio Mueblerías Berrío Y El Número Telefónico Es El 7 8 7 9 3 3 4 7 7 7 Yo Le Invito Si Usted Está En El Pueblo De Utuado Pueblos Adyacentes Todo Eso Hermano Es Una Bendición Lo Que Está Sucediendo Allí En Utuado Así Que Le Invitamos Acuérdense Una sola Iglesia La Bendiciones Para Todos